Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, quedó finalmente con prohibición de acercarse a la víctima, es decir, su ex esposa, por los 30 días que va a durar esta investigación, que parte luego de una denuncia que pone su ex cónyuge por una agresión que habría sufrido durante, hace algunos días atrás, cuando va a dejar entonces Luis Ñeco a su hijo al domicilio de esta mujer y se produce una discusión que termina con esta agresión en plena cocina de este domicilio. Hay que recordar entonces que producto de esta denuncia, finalmente él es formalizado por lesiones menos graves y el tribunal decide entonces dejarlo con la prohibición de acercarse a la víctima, su ex esposa, los 30 días que va a durar esta investigación y a la espera de poder tener más antecedentes. Partamos entonces revisando las palabras que hubo de la fiscal que estuvo a cargo de esta investigación. El día ha solicitado al tribunal la cautelar de manera anticipada de la letra del artículo 9º de la ley de violencia transfamiliar, esta es la prohibición del imputado acercarse a la víctima. Solicito que esta, que estaba vigente hasta la fecha de hoy día, se mantenga toda vez que no han variado los antecedentes. Muy por el contrario, el imputado acaba de ser formalizado. Si es necesario entrar al detalle, lo haremos para justificar la existencia del delito que se investiga. El día ha solicitado... Bien, esa es finalmente la petición que hace la fiscalía de mantener esta medida cautelar mientras dure la investigación. Hay que recordar entonces que yo les decía que esta denuncia se conoce una vez que la ex esposa la plasma en la policía, asegurando en su versión que esto se habría producido tras una discusión cuando Luis Ñeco va a dejar a su hijo producto de una salida que tiene con él y pierde el control producto de que ella llega atrasada y se produce finalmente esta discusión que termina con una agresión en la cocina de este domicilio. ¿Qué finalmente decide el Tribunal de Justicia a raíz de la petición que hace la fiscalía? Escuchemos también la resolución. Se mantiene la medida cautelar de prohibición de acercarse dentro de un radio de 100 metros a la redonda, del lugar donde ella vive, trabaje o estudie o donde accidentalmente la encuentre. Hemos hecho la prevención del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y el tema del contacto directo y regular con el hijo queda pendiente de negociación o decisión de un tribunal de familia. Bien, ahí estaba entonces la cautelar con la que va a tener que cumplir Luis Ñeco los 30 días que va a durar esta investigación y también a la espera de este juicio. Recordemos también que nuestro canal ha emitido un comunicado teniendo en cuenta que Luis Ñeco era parte del programa Got Talent como uno de los jurados y ha rechazado, apenas conoció esta denuncia, la situación en la que se ve involucrado y que es denunciado por su ex señora. También hay que recordar que lo que ha dicho Megamedia es que está a la espera del desarrollo de esta investigación para poder así tomar las decisiones pertinentes pero que por el momento su participación en el programa Got Talent Chile se encuentra suspendida a raíz de haberse involucrado en esta denuncia. Nos quedamos entonces a la espera también con lo que pase con esta investigación que se va a extender por 30 días y que termina con esta medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Daniela Valdés, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.